Hipótesis científica Nada dice acerca del amor la hipótesis biológica de que se trata de una reacción química No tengo ningún inconveniente en admitir que te aman mis jugos interiores que tu ausencia me intoxica la sangre de negra bilis que al contemplarte sube la taza de mi monóxido de carbono y los linfocitos se reproducen alocadamente Si me pongo lírica y se me traba la lengua ¿Cómo no reconocer que alteras mi metabolismo basal y entorpeces mis digestiones? Mis narinas tiemblan aumenta la presión de la sangre enrojezco y me altero osudo y palidezco Mi amor es gutural e instintivo como el celo de los animales Cualquier metáfora que erija como un vestido sobre la epidermis será artificio Y sin embargo cuando te hablo evoco leyendas antiguas Tristán Isolda la cruel Turandot Dido la enamorada y la indiferente Elena se amontonan en mi boca viajan en ríos blancos de saliva Hipótesis científica o cultura Lo mismo da Mis vísceras no distinguen aman sin preguntarse qué es el amor Cuando te hablo ¿Qué es el amor? No